chicos antes de comenzar el vídeo quiero recordarles que al presionar el enlace del juego en el enlace de descarga les estará apareciendo una pantalla como ésta amigos ok quiero ver no carga aquí está está haciendo saliendo una pantalla como ésta y pues aquí le dan negar esperan los 5 segundos que es que tarda en da como una publicidad y luego va a saltar publicidad que saltan la publicidad pero los cinco segundos aquí esperan unos cuantos segundos antes de descargar y recuerden darle en negar a todo siempre que les salga una ventana emergente le dan negar y pues después de esperar unos segundos les estará saliendo el enlace sólo aquí le dan bloquear y listo chicos porque hago esto porque a algunos no les gusta ver el vídeo completamente y pues para que no tengan problemas ni obligación ni obligación de ver el vídeo pues les enseño a descargarlo de antemano después de esto aquí prácticamente les estará saliendo el enlace espera en un momento ok ok aquí estamos haciendo una nueva clave de desparse de archivo de clic en botón debajo para continuar ok aquí ya les estará aquí aquí les sale la pantalla de mediafire y bueno después que lo descarguen ya pueden ver el vídeo cracks sin más que decir muchachos comenzamos y pues chicos ya estamos aquí en el vídeo y les estará saliendo una pantalla como esta cracks recuerden que la apk es del 2012 entonces les estará saliendo algo similar a un vídeo que subí antes que es de la primera apk entonces le estará saliendo un menú como este entonces qué pasa muchachos si se van ustedes a la tienda a carácter no les estará saliendo el jayzombie que es por lo que venimos entonces ustedes vienen para comprar la skin de jayzombie pero no está o sea normalmente no la van a encontrar en esta en esta apk sin embargo si se puede desbloquear sólo podrán desbloquearla con esta apk ojo con esto no la va a salir con otra apk entonces se las estaré dejando en la descripción del vídeo para que ustedes la descarguen y les enseñaré el truco para activarlo prácticamente nos saldremos de todo nos iremos ajustes de tu teléfono en este caso es mi teléfono y pues muchachos ustedes tienen que buscar la fecha aquí a mí me sale en administración general fecha y hora le quitamos fecha y hora automática y le ponemos definir fecha entonces qué fecha vamos a poner aquí vamos a irnos al 2012 vas a tener que atrasar tu teléfono para poder jugar esta versión de 2012 me falla el dedo nos ponemos en octubre nos ponemos el 15 de octubre que es la fecha de halloween recuerda que esta skin es de halloween entonces normalmente tienes que tener esta fecha y pues chicos sin necesidad de reiniciar el juego tú solo te metes y guala míralo mira cómo ha sido eso crack ha sido una transformación total del ambiente crack se ha puesto ya todo tenebroso todo épico y pues si se van aquí a la barra de ajustes les saldrá halloween on entonces ya cuando salga aquí lo puedes quitar a voluntad crack si tú le das aquí pues se quita y si tú lo activas pues se activa el modo halloween y pues ya nos vamos a la tienda nos vamos a charakter y aquí si ya nos estaría saliendo la skin de jay zombie crack vale 95 mil yo no tengo el oro pero pues jugando unos 5 o 6 días tú podrás conseguir el oro de manera fácil jugando constantemente y lo podrás comprar tracks y lo podrás disfrutar algo que no sé si se puede si cuando lo compras y le cambias la fecha a tu fecha normal no sé si podrás seguir usando el skin eso no lo sé aún amigos si ustedes lo descubren si ustedes la compran y se van a su fecha normal pues díganme en la caja de comentarios para yo saber o para que la gente que vea el vídeo sepa o tenga fe y bueno da igual como les digo lastimosamente sólo es esta skin las demás skins son las normales las que siempre están en las versiones de sugo y sur sin embargo tendremos esta skin que prácticamente es una skin como legendaria crack no está en ningún lugar y si le encuentran algo otras apk pues prácticamente va a tener que pagar dinero real por ella entonces yo recomiendo mejor esta pk por la nostalgia que trae porque son de las primeras versiones que salieron de su web y sur y pues para recordar viejos tiempos más que todo les voy a enseñar el mapa vamos a correr una partida y pues verán que el vigilante es zombie crack es como frankenstein no sé cómo se llama y pues les estaría saliendo así el mapa todo lo que sería los rieles todo sería muy tenebroso poder chico es una versión muy épica cracks muy épica que no está en ningún lugar chicos encontrar esta versión a mí me costó mucho me estuve descargando muchas apk y nunca la hallaba este fue hace poco que la pude encontrar yo se la estaré dejando fácilmente ni siquiera está en youtube sólo hay unos gameplay que hay de youtube pero la apk pues no lo encontrarás y chicos espero disfruten del juego no olviden reventar ese botón de like amigos suscribirse si son nuevos y pues amigos sin más que decir chao gente chao